Lo primero es agradecer a Pepe Cataluña, hermano mayor de la hermandad de la OSEA y a su Junta de Gobierno, haber cedido este espacio para que de forma digna se pueda hacer la entrega de alimentos de los tres barrios y de la naquel. Y ahora estamos con Reyes Gutiérrez. Reyes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Reyes es la encargada de prioristía de aquí, de la hermandad. Qué lujazo yo que lo conocí esto sin hermandad, sin casa, casi empezando. La Virgen en un lado y el Señor en otro. ¿Qué tiempo ha variado hoy? Sí. Hombre, ya son casi, vamos a cumplir 50 años y, bueno, la historia se va marcando. Y ya, gracias a Dios, tenemos bastante que presumir. Bueno, fue un cardenal de Sevilla, don José Mario Cunemón Real, el que en un momento determinado, como príncipe de la iglesia, en un momento determinado, puso su anillo como príncipe y dijo la hermandad de la C va a procesionar. Y además de eso, esa niña de los ojos azules, que es única en el mundo, lleva siempre ese pectoral de José María diciendo que fue investida como madre de Dios de la iglesia. Exactamente. Fue un momento que nos marcó un antes y un después y gracias a él somos lo que somos ahora. La verdad es que la hermandad de la C creció sin barrio y al final tiene un barrio lleno alrededor de su iglesia. Por supuesto. Y viene de todos lados de Sevilla. Sí, exactamente. Hemos tenido un crecimiento muy grande y no solo el barrio de Nervión, sino todos los de alrededor son hermanos de la SES. Y además es un lujazo la conformación de la Junta de Gobierno, desde tu hermana mayor hasta el último, como decía nuestro amigo Salvador, son gente integrada dentro de la humanidad, dentro de la generosidad, dentro del silencio, del fervor. Reúnen muchas cualidades esta hermandad de barrio que es tan importante. Claro. Hemos tenido desde un inicio de silencio hasta ahora lo que somos, con bandas profesionales, con todo. Oye, ¿qué estrenos vayan a tener este año? ¿Hay algún estreno para este año? Este año pues estrenamos el Paso de Cristo, la restauración completa, para este año nuevo que tenemos. Bueno, vamos a dar la vuelta para que ustedes puedan ver esta auténtica joya, esta es una auténtica joya, porque es una auténtica preciosidad. Los candelabros arriba son preciosos, son muy estilos de cachorro, que tienen altura para darle esa proporción exacta al alucinación. La iluminación. Claro. Ahora mismo está en la fase primera, que ya está completa, que se ha terminado la canastilla y ya próximamente en la cuaresma vendrán los respiraderos terminados. Hay una peculiaridad dentro de esta magnífica canastilla de Paso de Cristo que son los angelotes, los angelotes que suele salir, aparte de las carteras laterales con los cuatro evangelistas. Es una auténtica obra de arte y además se ha recuperado con un pan de oro extraordinario. Yo creo que va a ser un lujazo este año pasearlo por la campaña. Por supuesto, estamos becheando. Pues querida Reyes, muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo por el diario y a seguir luchando por la verdad. Muchas gracias a ustedes y por la labor que estaría haciendo siempre. Gracias.